La dismetría es una especie de embudo en el que termina antes o después cayendo cualquier persona con un problema, una dolencia del aparato locomotor que no se consigue solventar. En su búsqueda siempre va a haber algún profesional, médico, fisioterapeuta que termine culpando a una dismetría de los dolores que estés sufriendo. Si tienes dudas, si quieres entender y saber si tienes una dismetría es lo que voy a explicarte en este vídeo, pero también te voy a ayudar a quitarle un poquito de importancia. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Voy a ayudarte, como te digo, a comprender, a saber si tienes una dismetría por medio de sus signos, de sus síntomas y de una exploración que no es precisamente muy sencilla, pero que espero que puedas más o menos comprender. Pero vamos a empezar explicando qué es una dismetría. Dismetría, dis, de diferente, de distinto, metría, metro, de longitud. Es una diferencia de longitud entre ambas piernas. ¿Y cómo se produce la dismetría? Mira, hay dos posibilidades. Una congénita, ya en el vientre vamos a decir que una de las extremidades ha sufrido una peor nutrición y ya esa persona nace con una extremidad que no quiere decir que no vaya a crecer, sino que siempre va a ser más débil, siempre va a tener un trofismo, una alimentación un poco más escasa, un poco menos rica, y eso va a hacer que su desarrollo sea algo menor, igual que hay personas que tienen una oreja más pequeña, hay personas que, si esas asimetrías son relativamente normales, de hecho, de hecho, si somos estrictos, nadie tiene la misma longitud de las piernas. Seguro que hay diferencias milimétricas, micrométricas, sí, pero la asimetría perfecta no existe ni falta que hace. Bien, lo primero que creo que es importante que entiendas es que las dismetrías se regalan como las galletas, es muy fácil, tienes una dismetría y se regalan con pruebas como esta, sencillamente viendo que hay una diferencia ahí en las rodillas, o simplemente haciendo una radiografía de la pelvis y viendo que la pelvis tiene una cresta ilíaca más baja que la otra. Por favor, si encima de que te han metido en la idea de que tu dismetría es el problema de todos tus males, además han hecho un mal diagnóstico de la dismetría, es que entonces ya tenemos dos problemas. Vamos a ver ahora cómo puedes saberlo, porque te aseguro que todo lo que sea medir solo, exclusivamente con una placa de pelvis, miente absolutamente. Puedes tener una dismetría y que la pelvis esté equilibrada, puedes no tener una dismetría y que la pelvis esté desequilibrada. Hay muchas otras cosas que pueden hacer que la pelvis aparezca así, sin que tenga por qué haber una diferencia de la longitud de las piernas. Lo mismo sucede con este test. Todo tipo de desequilibrios funcionales de la pelvis van a dar lugar a este tipo de exploraciones. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos ir viendo si tenemos una dismetría? Pues por los signos y síntomas, no, porque no tiene por qué dar síntomas ni directos ni indirectos. Y aquí es donde quiero quitarte un poquito esa historia de que la dismetría es tan importante y esa es la causa de tus problemas. ¿Que la dismetría es algo a lo que tu cuerpo tiene que estar haciendo una adaptación y tiene que estar dedicando recursos y energía? Sí. ¿Que eso no le está viniendo bien? Sí. ¿Que viviría más feliz tu organismo si no tuvieras una dismetría? Seguramente sí, pero tienes que entender que lleva toda la vida haciéndolo, que el organismo se adapta, ¿sí? Y por lo tanto, por lo tanto, si solucionas tu dismetría, puedes darle unas mejores condiciones, pero raramente va a ser la clave de que un dolor desaparezca. Porque entonces, ¿por qué hay miles y miles y cientos de miles de personas con dismetrías más o menos acusadas que no sufren ningún tipo de dolor? Es decir, si solucionas la dismetría y otras cosas, entonces podemos estar... Pero no cargues todas las culpas sobre una dismetría porque estarás equivocándote, pero seguro, ¿sí? Además, no tiene por qué ser apreciable, ni mucho menos a simple vista. Podemos sospechar, sospechar tampoco lo podemos saber a ciencia cierta. Para saberlo a ciencia cierta necesitamos una telemetría, que es una radiografía no solo de la pelvis, sino de todas las piernas. Si entonces medimos hueso a hueso, es la única manera de tener una idea fija, clara y certera de si tienes una dismetría y de qué cantidad de dismetría tienes. Que yo ahí tengo realmente verdaderas dudas filosóficas acerca de la conveniencia de corregir esa dismetría. Si tienes muchísimos problemas todavía, si no, si son cosas más o menos leves, más o menos pasajeras, yo no tocaría esa dismetría. Aunque digas, no, pero el cuerpo va a estar mejor. Déjale, déjale, primum non nocedere, decía el padre de la medicina. Primero no dañar. Y los boletos de montarle un lío a un organismo que ya se había adaptado a una dismetría que lleva muchos años son grandes. A no ser que, y aquí vuelvo, que antes me he dejado dentro de las causas, que sea una gran dismetría por una fractura en la zona de crecimiento, o una fractura que ha deformado el hueso y lo ha cortado, o una prótesis de cadera que ha supuesto un alargamiento, un acortamiento de esa extremidad muy importante. Pero estemos hablando ya de tres centímetros, de algo, sí, y de algo sobre todo que no es congénito, que no has nacido y crecido y evolucionado y desarrollado con ello, sino que es algo que a los 38 tienes de repente que adaptarte a esa dismetría. Ahí es donde puedo entender más razonable poner una plantilla. En una dismetría congénita yo tengo verdaderas dudas, insisto, a nivel filosófico de si tiene mucho sentido o si no vas a producir más problemas al organismo. Muy bien, vamos ahora a ver esa exploración. Vamos a ver cómo detectamos esa dismetría por medio de una exploración que, insisto, es un poco compleja, pero espero que más o menos puedas entender. Muy bien, tenemos aquí a nuestra compañera Eva y tenemos aquí a nuestro amigo Stan, nuestro esqueleto estándar. Quiero que entiendas los puntos que vamos a medir. Por un lado, vamos a medir estas dos agujitas de aquí, puntiagudas, que son las que puedes tocarte aquí delante, en esta zona de aquí delante, que son las espinas ilíacas anterosuperiores. Luego tenemos estos dos bultos de acá que cuesta palparlos, cuesta colocar los dedos. Esto sí que es más difícil que consigas hacerlo bien, colocar los dedos aquí. Y especialmente si ya hay más carnes, pues todavía más difícil. Hay personas que tienen aquí acúmulos de grasa, como una especie de quistes que confunden aún más. Bueno, es difícil de medir, pero podemos medir cuál es su altura. Tenemos, por otro lado, las crestas ilíacas, que son estas de aquí, y que las podemos ver colocando las manos y apretando hacia abajo, como apoyándonos ahí en esas crestas ilíacas. Bien. La pelvis, si me pones un plano general, por favor. La pelvis tiene, por un lado, los movimientos de anteversión y retroversión. ¿Por qué te cuento esto? Porque en ocasiones, si un ilíaco está en anteversión, se ha ido hacia delante, este punto de aquí queda más bajo y el punto de atrás queda más alto. Cuando yo hago así, este baja y este de aquí sube. Eso, que nos encontremos uno más bajo que el otro, no es un problema siempre que atrás encontremos el otro más alto que el uno, que nos encontremos lo contrario. Si nos encontramos una cresta ilíaca más alta que la otra, es normal cuando un ilíaco va hacia delante, su cresta también baja. Esa pierna parece más corta. Esa persona, que no tiene una dismetría, solo tiene una pelvis con un ilíaco más adelantado y uno más atrasado, se hace una radiografía y le dicen que tiene una dismetría. Falso, error. No es una dismetría, es lo que llamamos una falsa pierna corta, una falsa pierna larga. Es un error garrafal diagnosticar así una dismetría. Bien, en esta exploración lo que vamos a buscar es lo que denominamos los tres puntos bajos o los tres puntos altos. Es decir, tanto la espina ilíaca pósterosuperior como la espina ilíaca anterosuperior como la cresta ilíaca tienen que estar más bajos en la pierna corta o más altos en la pierna larga. No me vale que uno sí y que uno no. Los tres deben estar más altos o más bajos. Vamos a colocar, imaginémonos que es la pierna derecha, la corta, vamos a buscar las espinas ilíacas aquí. La derecha estaría más abajo. Yo al buscar debajo de las espinas quedaría un poco más abajo. Si luego palpamos detrás, no lo voy a buscar ahora, encontraríamos en su pierna derecha más bajo también. Y cuando colocáramos las manos en las crestas ilíacas también nos quedaría la derecha más baja. Son los tres puntos bajos. Bien, como no es el único proceso que puede provocar tres puntos bajos o tres puntos altos, hay otras cosas como, por ejemplo, inflamaciones o retracciones en el intestino pueden provocar también que se den unos procesos que alargan por completo una pierna funcionalmente. Eso no es una pierna larga de verdad, es funcional. Y que aparezcan esos tres puntos altos o los tres puntos bajos. Vamos a hacer una prueba más que termina de esclarecer que hay una dismetría. Túmbate, por favor, boca arriba. Claro, esto te lo tiene que ayudar a medir a alguna otra persona. Si te tumbas boca arriba y te estiran de las piernas, estaría bien también que te estiren de los brazos, para alinear y reducir las tensiones que puedan estar confundiendo. Bien, si ahora, una vez ya en esa posición de alineamiento, palpamos las espinas ilíacas anterosuperiores. Lo típico, ponme, por favor, un plano cenital. Si la pierna derecha es más corta, lo típico es que aparezca la espina ilíaca derecha más abajo y la espina ilíaca izquierda más arriba. Así. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para compensar, para luchar contra esa dismetría, tiende a hacer una anteversión. Lleva el ilíaco derecho hacia adelante que alarga su correspondiente pierna. El cuerpo intenta compensar la dismetría. También, lo que hemos dicho antes, ese adelantamiento de un ilíaco que es funcional, alargaría la pierna. Entonces, si no es una dismetría, yo vengo aquí y me encontraré la pierna derecha, palpando en los maleolos tibiales, son estos dos bultos de dentro, coloco los dedos debajo de los bultos. Si yo coloco ahí los dedos y comparo, veré la pierna derecha más larga. Tengo la espina ilíaca más abajo, ¿debiera de aparecer la pierna derecha más larga si todo es funcional? Perfecto. No hay una dismetría. Sin embargo, si yo tengo la espina ilíaca derecha más abajo, con lo cual debiera de encontrar una pierna derecha más larga y, sin embargo, vengo aquí y sigo encontrando una pierna derecha más corta, es decir, el maleolo tibial queda más arriba, más corto el del lado derecho, puedo sospechar ya bastante, bastante, bastante certeramente que hay una verdadera dismetría, que el cuerpo está haciendo un esfuerzo por alargar esa pierna, sin embargo, la diferencia de longitud es tal que no hay o que no hay diferencia o que incluso la que debiera de ser larga aparece como corta. Es un signo que nos va a hacer sospechar muy mucho que realmente hay una dismetría. Obviamente, esto es una exploración que la tiene que hacer un profesional, esto es la exploración que la tiene que hacer un fisioterapeuta, porque en médicos vas a encontrarte, lo siento, pero es así, vas a encontrarte pocos que hagan este tipo de exploraciones, poco más que una radiografía de pelvis. Entonces, razonablemente, lo que tienes que hacer es buscar un profesional que evalúe esto, pero como también hay veces que a las personas les cuesta encontrar a alguien que sepa hacer este tipo de valoración, puedes hacerla tú con todas las dificultades que ello supone. Si es una dismetría pequeña, va a haber muchas dudas, no sé, sí, no sé sí. Si es una dismetría importante, va a verse tan claramente que hasta el ojo menos entrenado va a ser capaz de verlo. Si es un no sé sí, no te preocupes, porque ya te digo que la dismetría no es tan importante. Si incluso siendo un ojo no entrenado, todo te resulta bastante llamativo, ahí estaremos hablando de una dismetría más importante que si insisto, además, no es congénita o sospechas que no sea congénita porque tuviste una fractura infantil, porque tuviste algún accidente con fractura importante, etcétera, entonces sí que puede tener, como te decía, sentido el corregirla. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude, ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!